Distinto tiempo, lugar bueno, en la misma situación No quiero olvidar otro proceso de mí Si el demonio está en mi viejo, para cada cierta fiesta Los devotos y enemigos esperan de mí Y soy sangre, soy sangre que quiere andar Soy los versos que oiré, quiero negar Ella sabe encontrar en mi nombre un poco de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!